Hoy me voy a vestir como mi avatar de Roblox en la vida real. Como podrán ver, bueno, ahora estoy como un día normal. Estoy... No muestres mis ojotas, por favor, de los días no muestres mis ojotas, que es la parte de la que tenía que ver en el video. Bueno, chicos, es que me producí la parte de... Ay, me rasqué los uños contra la pare sin querer. Yo, la verdad, que dije, me voy a producir para el video, pero me olvidé de, bueno, de ponerme los zapatos. Estoy en ojotas, pero bueno. Bueno, ahora como me ven, estoy normal, como todos los días. Como una bruja. Bueno, no, realmente como todos los días no, porque todos los días se tiene hecho una bruja. Hoy estoy producida. Y ahora sí, chicos, les voy a mostrar la ropa que me voy a poner para parecerme a mi personaje de Roblox. Síganme. Y si no quiero, ¿qué? Seguime, venimos acá. Primero me voy a hacer el peinado y el maquillaje. Como pueden ver, ya estoy maquillada, pero me falta el labial. Mi personaje de Roblox tiene un labial rosa. Yo la verdad que creo que no tengo el labial rosa, pero voy a ver si puedo encontrar alguno. Lo que sí me tengo que hacer acá, el peinado, que no recuerdo bien cómo era. Creo que era algo así. Que haré parecida, es que te digo algo. Ponte de perfil, a ver, ponte así de perfil que yo vea, ¿vale? Vale, ahora ponte como si tuvieras la colita atrás. No, de lado, de perfil, pero sobre todo de la colita. Claro que yo te vea. Sí, más o menos, si ha sido peinado. Hola. Mira, ahí estoy yo, yo estoy en pijama. Hola. Bueno, ya me estoy haciendo la colita de pelo. Creo que algo así era mi peinado de mi personaje de Roblox. Tengo miedo de que no me quede parecida. Es que les cuento algo, chicos. Ropa, la ropa no tengo exactamente la misma. Tengo ropa parecida. Así que ahora quiero que me digan en los comentarios al final de este video qué les parece, si me parezco o no. Yo tengo que decirte una cosa. Lo que te faltan son los pantalones, ¿cierto? Sí, me faltan los pantalones, por eso. Yo tengo unos pantalones del color de tu personaje. ¿Me puedo darse en serio? Y te los puedo dejar, sí. Bueno. Se me quedaran grandes, pero bueno, no me pasa nada. Bueno, me parece bien. Meli, tu personaje es la colita un poquito más alta. ¿No salta todavía? Un poquito más alta. ¿Ahí? No, pero me trajo. Creo que estás demasiado alta. Yo solo te digo una cosa. ¿Qué? No puedo dejar de mirar tus ojotas. ¡Pensabas empujar mis ojotas! Meli, te elijo a ti. ¡Ay, Dios mío! ¡Lo rompiste! No jodas. Me rompí mi pokeball. Tardó tanto en maquillarse, aún no terminó, que yo ya reparé mi pokeball. ¡Meli, te elijo a ti! Chicos, pare. Les voy a mostrar una cosa. Les voy a mostrar una cosa, porque no tenía un labial rosa, y esto claramente no es rosa, sino que más fucsia. Me lo pinté con esto, que es para hacer el borde, y bueno, me tuve que pintar todos los labios con esto. Pero bueno, es lo único que conseguí. ¿Qué pensás al respecto de mi maquillaje y mi peinado? ¿Se parece mi personaje de Roblox? A ver, sí. A ver, ponte de costado. ¿Por qué? ¿Por qué que me ponga de costado? Porque así te veo el perfil. ¡Otra vez enfocaste mis ojotas! Se te ha caído, ha sido culpa tuya. A ver, te tengo que calificar. ¿Qué? Sí, está bien. ¿Está bien? Uy, tiene aquí un piojo. ¡Ay, no! A ver, Meli, yo creo que te doy un 7. ¿Un 7? ¿Por qué un 7? Pero para, todavía no estoy vestida. O sea, me falta ponerme la ropa de mi personaje de Roblox. Vale, pues vamos a ello. Vamos a ello. Bueno chicos, aquí estoy aquí con Meli, ¿vale? Y estos son, toma, los pantalones que te tengo que prestar. Realmente son medio verdosos al sol. Bueno, no, realmente están bien, pero estos pantalones yo dudo que me vayan a quedar. Así que lo que voy a hacer es, también tengo una falda para ponerme porque no tengo pantalones. Yo creo que a ellos te van a servir media besita, os ponen tipo a la altura de la cintura, tipo por ahí. Sí, sí, me van a servir. Vamos a probarlo. Meli intentando aprolijarse para el video. Yo en pijama y con mi peluche de Pikachu. Bueno, les voy a mostrar lo que me voy a poner. Tenemos esta remera por acá que es igualita a la que usa mi personaje de Roblox. Está súper arrugada, no se fijen en eso. Pero acá también tenemos el cinturón. Ese sí es igual. Es igual, igual. Y también tenemos acá. Bueno, esto que me presto es que voy a poner como mi tienda. Ignoren, está arrugado, pero porque es verano aquí. Es verano, hace calor. Y esto está más arrugado todavía. Pero bueno, en el caso de que esto me quede, me voy a poner esto con unas zapatillas blancas. Me parece bien. ¿Qué zapatillas blancas vas a usar? ¿Las de corazones? Sí, las de corazones. Las de corazones quedan lindas. Que me encantan. Meli se fue a cambiarse al baño y me dejó aquí. Así que me tiré en la cama. Miren cómo me queda paren porque... ¿Qué estás haciendo? ¿Esto no es enfocado ni eso? Menos mal que me pinté las uñas. Escuchen una cosa, chicos. Este pantalón es de Pedro y la verdad que es tan, tan, tan grande. No me queda. Así que me voy a poner acá el cinturón y creo que conseguí el outfit perfecto para que se parezca a mi avatar de Roblox. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué piensan? Yo pienso que está bien. Yo pienso también. A ver, párate. Tendrías que terminar de poner el cinturón y ahí tendré que decidir. Y me tengo que poner las zapatillas y ahí van a votar a ver qué les parece. ¿Qué te parece? Es verdad. Porque todavía tienen las ojotas puestas. Pero dejá de votar mis ojotas. Es que me gustan tus ojotas. Están súper lindas. Meli, Shannon está custodiando tus ojotas. Está mirando Shannon tranquilamente acá. Cuando te vas, así te robo la chanquileta. Miren, ya estoy lista. A ver, para, para, para. Bueno, mal que tengo el cinto. Para, te hagan... ¿Cómo es tu outfit? Cuéntanos, cuéntanos y te voy a enfocando. Les voy a contar mi outfit. Tengo una, bueno, un sutil peinado como tiene mi personaje de Roblox. Tengo que enfocarte el sutil peinado para que la gente lo vea. Sutil peinado como mi personaje de Roblox. Después tenemos por acá... Me falta... ¡Au! Me falta un collar. ¿Qué collar? Tengo un collar plateado. Bueno, pero no tengo un collar plateado. Bueno, vamos a dejar esto. No pasa nada. Por acá tenemos la remerita. También tenemos el pantalón que nos prestó Pedro. Y también unas zapatillas blancas como tiene mi avatar de Roblox. Me gusta más la ojota. Sí, como que me quedaba mejor. Me quedaba mucho mejor las ojotas. Pero, ¡Ew! Yo creo... No es usted, pero yo creo que me parezco a mi avatar de Roblox. Yo creo que bastante. Para, para, para. Me voy a echar para atrás porque quiero pillarte a cuerpo completo para que la gente lo vea. ¿Qué dicen? ¿Me parezco a mi avatar de Roblox? Yo creo que te pareces bastante. Yo creo que sí. Yo, Meli, tengo que decirte una cosa. Te doy un 5... No, te doy un 9. ¿Un qué? ¿Un 9? A ver, te doy un 9. Un 9 y no un 10. A ver. A ver, porque los pantalones no son de tu talle. Además, ya va ahí como unos cordones colgando. Bueno. Son míos. Detalles. Son míos. Me gustan estos pantalones. Me voy a comprar otros así. Me encantan. Están buenos. Te quedan lindos. Es fashion. Pero no sé. O sea, los cordones y las zapatillas tienen que haber sido blancas lisas de todo. Los corazoncitos. Es que no tenía blancas lisas. Ahí tienes tu 9. Me rompiste el corazón. No puede ser. Chicos, quiero que ustedes voten y me digan en los comentarios qué piensan. Me parezco a mi avatar de Roblox en la vida real. Quiero que voten del 1 al 10. Y que digan en los comentarios. Meli, tienes que hacer algo. ¿Qué? Esquiro de Roblox. ¿Qué tengo que hacer? Un hobby. Un hobby. ¿Qué hobby? ¿Pero dónde? En el jardín. Dale, Meli. Te voy a poner un recorrido ahora para que pase su novio en la vida real, ¿vale? Ok. Tienes primero que montarte ahí encima. Ahí. Ahí. Después tienes que hacer equilibrio por todo esto de aquí y pasar por este camino hasta el final sin tocarlo de los lados porque vamos a interpretar que es lava. Ok. Me parece bien. Así que, Meli, por favor, procede. Voy. Y... Vale. Ahora tengo que hacer equilibrio por acá. ¿Y hasta dónde? Hasta ahí. Ya tienes que seguir todo el camino. Sigo el camino. Pero ten cuidado que te pueden sabotear. ¿Qué me tiraste? ¡Ay! ¡Voló la mugre! ¡Qué malarda! Mira, eres mala hasta el lobby de la vida real. Perdón. Mira que te tiro la Peppa Pig sucia de nuevo, ¿eh? No. Así que, bueno, chicos, espero que les haya gustado el video. Quiero que me digan en los comentarios si les gustó este video y también que voten. ¿Me parezco a mí a matar de Roblox? Yo creo que sí. Pero bueno, ¿qué? Que sí. Ah, menos mal. Así que ahora sí nos vemos en un próximo video. Adiós. ¡Chau! Adiós. ¿Lo guardaste? Sí, puedes encarar ya.